Hemos visto todos como en los últimos tres días, Domingo Contreras ha arreciado su embestida contra Carolina Mejía. Dije en una ocasión reciente que era algo que tenía que hacer tiempo atrás. Ahora bien, en medio de todo esto, en su más reciente spot, en uno que salió después de la denuncia reportaje en torno a la empresa Lucky o Leaky, en fin, que ya he visto algunos comentaristas que están diciendo que hay un error en cuanto a la ubicación de la empresa y la vinculación directa a Taino Express, en fin. El punto no es ese. Domingo Contreras hace un nuevo reportaje, esta vez citando a la prensa a reporteros de distintos medios, en donde él denuncia el mal estado en el cual se encuentra un sistema que fue construido para sacar el agua de la zona de la Núñez de Cáceres y conectarla directamente con el mar para que la misma no se inunde. Entonces él invita a la prensa a que vea en las condiciones que está actualmente esa infraestructura. Yo voy a poner el reportaje completo que dura casi tres minutos, pero voy a comentar de antemano. El reportaje servirá para que usted pueda avalar lo que yo he dicho. Pero bueno, el dato es que causó asombro para mí escuchar a Domingo Contreras proferir la frase. Denuncia que los medios convencionales optaron por no expandir, pero que ustedes en las redes sociales hicieron eco. Él se refiere al reportaje de la empresa aquella y está diciendo, está acusando a los medios tradicionales de ser cómplices de esto. Por medios tradicionales, perfectamente podemos incluir no solamente a Diario Libre, Listín Diario, El Nacional, Periódico Hoy, El Día, Uno Más Uno, en fin, todo eso que usted conoce. El informe, El Despertador. Bueno, pues esto es irónico y contraproducente. Número uno, porque él está haciendo esa nueva denuncia vía los micrófonos de los medios convencionales que enviaron sus reporteros. No me voy a meter en el tema de si es cierto o no que difundieron su denuncia en torno a la empresa aquella que está supuesta a limpiar los inbornales. No, yo quiero enfocarme, como este es un canal que analiza la política, un canal que analiza el juego de poder, quiero enfocarme en lo desatinado, inoportuno, contraproducente, errático y totalmente fuera de tino planteamiento cuando él acusó a esos medios que no es que yo tengo que venir ahora de simpático a defenderlos. No, yo estoy señalando que esa expresión de Domingo Contreras no le ayuda en su causa en lo más mínimo y que al contrario lo que hace es perjudicarlo. Porque a escasos días de las elecciones, Domingo Contreras lo que necesita es exposición, Domingo Contreras lo que necesita es difundirse y si es acaso cierto que los medios no difundieron ese reportaje, esto no necesariamente tiene que ver con que exista un rechazo de antemano de estos medios. Me luce a mí, me luce, que la razón por la cual esos medios no quisieron pasar ese spot que dura poco más de cuatro minutos es un asunto estrictamente económico. Es un asunto que obedece al siguiente razonamiento. Tú estás en campaña política, tú deberías pagar por un spot y en cambio lo que estás haciendo es enviarnos un reportaje que tú hiciste para que te lo pasemos. Si esa fue la jugada, el equipo de comunicación política de Domingo Contreras no pudo ser tan ingenuo. No pudieron contemplar o no debían esperar y aquí comprendo a los medios como dueño de medio que sé lo que significa mensualmente buscar los gastos para que todo siga en pie. Yo no voy a pasar un reportaje que yo sé que es un asunto político que al final del día también te va a beneficiar a ti porque vas a alcanzar una meta que tú tienes establecida y me voy a dejar en buen dominicano meter al medio y pasarte eso ahí. Esa fue la lógica que se usó Domingo para no darle difusión al mensaje como tal y antes que criticarlo lo que procedía era comprender eso. Comprender que son cuatro minutos que cualquier medio puede rentabilizar y que ellos lo van a ver en función de eso y también van a asumir que tú te vas a beneficiar de gratis. Esa es la lógica. Y la política mandaba a que tu equipo y tú entendieran eso. Ojo, yo no estoy a favor de los medios en lo absoluto. Estoy viendo la errata. Estoy viendo que no te conviene salir a decir que los medios convencionales no pasaron tu reportaje. No conviene. Al final del día, los periodistas que estaban ahí eran de esos medios que, dicho sea de paso, tú convocaste también. Es totalmente desafortunado que a escasos días de las elecciones tú se la pongas tan fácil a Carolina, tirándote de enemigos momentáneos a esos medios. No de que las encuestas tuyas dicen que tú te has pegado con Carolina. Dicen que tú estás varios puntos arriba. Otras encuestas dicen que tú estás escasos puntos abajo. En todo caso, de ser así, el escenario es favorable para ti. Y en una situación política tan delicada como esa, no te conviene echarte de enemigo a Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, El Hoy, todos esos medios que ya están en digital y que están haciendo videos y todas esas cosas. Por eso, cuando vi a Domingo Contreras decir eso, me dije, Dios mío, pero ¿y será que él no tiene asesores? ¿Será que sus expertos en comunicación política lo han abandonado? Ya es tarde. Ya él no puede editar esa frase en donde se acusa a los medios convencionales de hacer, de ponérsela tan fácil, perdón, de no difundir su reportaje. Que también esto quiere decir que los medios están confabulados con Carolina. Es una conclusión lógica cuando realmente la única relación potable que tiene ella ahora mismo es con Alofoque. O la relación que humanamente ella más ha cultivado ha sido esa. Después de ahí, más nada. Entonces, no, es increíble. O sea, mírenlo ahí. Amén de que Domingo es un político ya que tiene mucho tiempo en el ambiente y que con toda seguridad, si él hubiese visto a un colega político decir eso, el propio Domingo habría señalado fulano metió la pata. Sin embargo, ahora la mete él. Comete el peor error de su vida, tomando en cuenta los pocos días que quedan para las elecciones. Cuando usted ataca y provoca una herida, se necesita tiempo para sanar. El impacto negativo en los medios convencionales de esa declaración no se sana en dos semanas, no se sana en tres. Y justamente ese es el tiempo que queda. O peor aún, menos tiempo de ahí queda para las elecciones. Díganme ustedes. Señores, ustedes también pueden opinar. Yo voy a dejar el comentario al final de este capítulo, inmediatamente después de nuestros amigos de Loteadón. Pero usted puede comentar, dar like o dislike. Pero si no se ha suscrito, suscribirse. Suscríbanse al canal. Ayúdenos con eso. Pero también, también compartir estos contenidos en WhatsApp, Telegram y en todas las redes sociales en las que ustedes interactúan. Gracias y estamos en pie para el próximo capítulo en este mes de febrero, mes de las elecciones municipales. Este es el sistema de dredaje más importante que tiene la ciudad de Santo Domingo. Y una obra de prevención para el desarrollo de los sistemas nuestros. Este es un sistema de galería que recoge de manera simultánea 20 metros cúbicos por segundo y la mete directamente en el mar Caribe. Desde hace cuatro años al servicio de los ciudadanos, sin que ninguno de los ciudadanos de este sector ni la capital tuvieran que volverse a preocupar por inundaciones. Por eso esto tiene la capacidad de simultáneamente mantener drenado y sin inundación toda esta zona cuando está operando a plena capacidad. Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen para mostrarles cuál es la situación en la que está la obra. Yo quiero que ustedes vayan porque mis palabras no van a poder escribir. Venga, acompáñenme, venga. Claro que no, vamos a verlo. Lo que va a encontrar aquí en la mano del olvido, la inoperancia, la indolencia de que el sistema que está llamado a proteger a los ciudadanos de esta zona no pudo hacer su trabajo y pagamos unas altas consecuencias. Tiene desmantelado toda la infraestructura, los cableados. El sistema está en una capacidad apenas de un 50%. Es lo que tenemos que cambiar. Nosotros apostamos que el próximo gobierno municipal convierta el drenaje en un servicio como la forma de trabajar esta ciudad. Nosotros hicimos una denuncia pública que muchos de los medios tradicionales no la colocaron pero los ciudadanos la asumieron. Y le estamos pidiendo a los ciudadanos que en cualquier lugar que se encuentren donde los sistemas de drenaje y de inbornales nunca se han limpiado lugares que se inundan que lo tomen su historia y nos lo manden y nos etiqueten arroba Domingo Contreras y le pongan Carolina Responde. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años, yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque... Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 931-7061. Gracias por ver el video.